El Internet nos brinda mucha información de diversos temas de manera inmediata. Pero, ¡cuidado! En la red existen muchos contenidos que no son 100% ciertos y que pueden generar dudas, alarma social y desinformación entre la sociedad. A esto se le llama fake news o noticias falsas. Antes de crear una opinión, averigua si lo que estás leyendo viene de una fuente confiable o no. No te llevará mucho tiempo. Se trata de valorar la información de forma crítica. Revisar de dónde proviene. Pero, ¿cómo las identifico? Las fake news muchas veces utilizan titulares e imágenes llamativas para atraer tu atención. Y el lenguaje utilizado puede ser poco profesional y no suelen incluir detalles concretos acerca de quién es el autor de la noticia o cuál es la fuente en la que se basan para firmar los hechos. Acude a fuentes confiables de información, como periódicos y páginas de Internet oficiales. Y lo más importante, no difundas este tipo de contenido si no estás seguro de su confiabilidad, ya que entre más personas lo lean, más difícil será frenar esta información. Así que no creas todo lo que lees en Internet. No seas víctima de las fake news.